Tacna albergará un total de 720 deportistas de 13 regiones de Bolivia, Chile y Perú. Las regiones de Potosí, Oruro, Chuquisata de Bolivia, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Antofagasta de Chile, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna del Perú, del 24 al 28 de mayo, se realizarán los Juegos Deportivos de la Juventud Transandina Perú 2016. Serán cinco sedes que albergarán a más de 2.000 deportistas. Los Juegos Deportivos de la Juventud Transandina se desarrollan con la participación de las delegaciones de ciudades fronterizas como Argentina, Chile, Bolivia y Perú, buscando la integración. Los primeros Juegos se disputaron el año 1998 en Chile, luego en 1999 en Argentina, el 2000 en el Perú y finalmente el 2001 en Bolivia, que viene a ser el rotativo ciclo deportivo. Los atletas participarán en diversos deportes. Se la decisión, ya no, 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 no. Se la decisión, ya no, 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 no.